Sí, ella me contó que sí, pero yo no sé nada más porque yo estuve en trabajo, no sé nada más. Bueno, tú has estado con ella ahí un rato, te hemos visto que estabas hablando con ella, no sé, ¿ha pasado el paso de cebra y se ha metido en la acera o no? Pues no lo sé muy bien porque como ella no podía hablar bien, entonces claro no le podía preguntar más porque cuando más se ha recordado ella pues se ponía más mal ella, entonces no le podía preguntar. ¿Qué edad tenía tu hijo? Dos años y cuatro meses, yo era pequeñita, sí. ¿Sois peruano? No, yo soy de Bolivia. ¿Y ella? Sí, ella también. ¿Qué es lo que te ha contado tu pareja? ¿Ella iba de la mano de su madre? Sí, ella iba de la mano, sí. Ella iba de la mano, sí, lo que me dijo, sí. ¿O sea, tu bus iba a mucha velocidad? No sé, la verdad, no sé si iba a autobús o coche porque no, yo no he visto nada, sí. ¿La niña no se suelta en ningún momento? No, no, pues no, no, eso no, no sé, más no puede decir nada porque no he visto nada, sí. Ella ya, ella ya, ella sabe lo que ha, ha pasado porque ella no sabe nada, sí. Bueno señor, muchas gracias, ya me voy. ¿Tú y tu mujer? ¿Nombre? ¿Cuánto tiempo? Cuatro años, por ahí o más. No, no, ¿cuál es vuestro nombre? Ah, yo, Edwin. ¿Y ella? Eh, Liceo. Yo no, yo me enteré allí abajo y subí para arriba y cuando yo vine ya estaba puesto cortado. Pero que no he visto nada, sino que cuando llegué, pues vi que estaba el autobús ahí parado y hay unos plásticos puestos, eso es lo que he visto. ¿Suelen circular a mucha velocidad por aquí los autobuses? No, por aquí los veo yo templados cuando van a tomar aquí. A parecer la niña iba sola, ¿no?, por el paso de peatones o no? La niña, por lo que dice la gente, iba con la madre, que yo no la he visto tampoco. Porque yo he subido de ahí para arriba, ya vi que estaba, iba a haber cogido el autobús para Madrid y me subí para arriba.